Hola a todos. En esta oportunidad vamos a crear el análisis de precio unitario para la aplicación de revoque con mortero 1.4. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. Su medida es en metro cuadrado. Es importante tener en cuenta que este precio no incluye las fajas y filetes en revoque. Esta actividad la analizaremos en un próximo vídeo. Empezamos a crear la tabla para el análisis dejando una casilla para el rendimiento y la jornada. Este dato lo ingresaremos más adelante. Nombramos cada una de las columnas del APU. Para este necesitaremos la descripción, la unidad, la cantidad, el costo y el subtotal. Ingresamos la descripción de los materiales. En esta actividad necesitamos mortero 1.4 de revoque preparado en obra. Este es un material compuesto que necesita ser analizado independientemente para conocer su precio unitario. Quédate y aprenderás cómo hacer este análisis. Ingresamos la mano de obra. Para esta actividad necesitamos una cuadrilla de un oficial y un ayudante. Nombramos una fila para la herramienta menor. En transporte incluimos el acarreo interno de los materiales. Ingresamos una fila para el valor total del APU que lo conoceremos más adelante. Damos formato a la tabla de cálculo del APU. Empezamos a ingresar la unidad de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y transporte. El mortero 1.4 se cotiza por metro cúbico. La mano de obra se cotiza por jornada. La herramienta menor es un porcentaje de la mano de obra. El acarreo interno por metro cúbico. Empezamos a calcular las cantidades de cada uno de los materiales. Tenemos un metro cuadrado de revoque por un espesor de un centímetro y por un desperdicio del 30%. Para el cálculo de la cuadrilla vamos a trabajar el rendimiento con 10 metros cuadrados por día en una jornada de 8 horas diarias. Incluimos un 5% del costo de la mano de obra para herramienta menor y en el acarreo interno incluimos la misma cantidad del mortero 1.4. Para hallar el valor unitario del mortero 1.4 de revoque preparado en obra, creamos una nueva tabla y calculamos el APU para esta actividad. Nombramos cada una de las columnas del APU como lo hicimos en la tabla anterior. Ingresamos la descripción de los materiales. En esta actividad necesitamos cemento, arena de revoque y agua. En la mano de obra incluimos una cuadrilla de un oficial y un ayudante. Nombramos una fila para la herramienta menor. En equipo tenemos la concretadora para hacer la mezcla. Incluimos el transporte de materiales y equipos. Ingresamos una fila para el valor total del APU que lo conoceremos más adelante. Damos formato a la tabla de cálculo del APU para que sea más entendible. Empezamos a ingresar la unidad de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y transporte. El cemento se cotiza por unidad de 50 kilogramos, la arena de revoque por metro cúbico, el agua por litros. Tenemos la mano de obra por actividad. La herramienta menor es un porcentaje de la mano de obra, la concretadora por día, el transporte de los materiales por metro cúbico y el transporte de los equipos por viaje. Tenemos la tabla de dosificaciones de mortero por metro cúbico. De acuerdo a esta tabla sabemos que para un mortero 1-4 necesitamos 364 kilogramos de cemento, 1.16 metros cúbicos de arena y 240 litros de agua. En esta tabla de dosificaciones no se incluye el desperdicio de los materiales y para esta actividad de preparación de mortero en obra es muy poco probable que no se desperdicie materiales por cualquier motivo. Incluimos un 5% de desperdicio para el cemento y un 10% para la arena de revoque, obteniendo de cemento 382 kilogramos que en unidades de sacos de 50 kilogramos es 7.64 y de arena de revoque 1.28 metros cúbicos. En la cantidad para la mano de obra tenemos un metro cúbico, de herramienta menor un 5%. Sabemos que la concretadora es muy útil en una obra y se utiliza para varias actividades, por lo tanto, incluimos un rendimiento de 7 metros cúbicos de preparación en este equipo y así no cargamos a una sola actividad el costo del alquiler. Incluimos en el transporte de materiales la cantidad de metros cúbicos correspondientes y en el transporte de equipos un 30%. Cotizamos el precio en el mercado para cada uno de los materiales con las especificaciones que se requieren. Tenemos en cuenta el precio de la cuadrilla para realizar esta actividad. En la herramienta menor ubicamos la casilla que corresponde al costo de la mano de obra de preparación de mortero. Ingresamos el costo del alquiler del equipo por día y el precio del transporte. En la columna subtotal multiplicamos la cantidad por el costo y arrastramos. Ubicamos la suma del valor de los materiales en la parte superior. Lo mismo hacemos para la mano de obra, herramienta, equipo y transporte. Para finalizar el APU sumamos los costos totales de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y transporte. Y así obtenemos el costo de la preparación de un metro cúbico de mortero. Vinculamos este precio al APU del revoque, ingresamos el costo de la cuadrilla por jornada, en la herramienta menor ubicamos la casilla que corresponde al costo de la mano de obra y por último ingresamos el costo del acarreo interno de los materiales. En la columna subtotal multiplicamos la cantidad por el costo. Ubicamos la suma del valor de los materiales en la parte superior. Lo mismo hacemos para la mano de obra, herramienta, equipo y transporte. Para finalizar el APU sumamos los costos totales de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y transporte. Y así obtenemos el costo del metro cuadrado de mortero 1-4 de revoque con un espesor de un centímetro. Ahora vamos a observar cómo varía el precio con un espesor de dos centímetros. Gracias por ver. Si te ha gustado deja tu like y comenta que APU te gustaría ver en los próximos videos. No olvides suscribirte y activar la campana para que no te los pierdas.